hola muy buenas tardes señores otra vez aquí estamos en otro vídeo como siempre no nos encontramos aquí ahora mismo en sedifne en un sitio la verdad que te puedo decir hay unas buenísimas playas buenas costas lo que pasa ahora mismo me encuentro en un sitio aquí solo entonces claro ahora estoy caminando aquí por por las montañas para llegar a una playa que la playa se encuentra aquí vale entonces quiero compartir este vídeo con ustedes para que vean sabe para que vean cómo es esto la verdad esto no estoy en sedif es exactamente estoy aquí en mirles 15 kilómetros fuera así disney entonces venimos aquí y nos vamos a quedar tres días si dios quiere entonces estoy compartiendo mi vida con ustedes y por favor sígueme like 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 en el instagram facebook así para que la familia crezca más vale y entonces como les digo yo mira estoy súper afición y entonces claro estaba aburrido digo porque no voy a bajar y así comparto con ustedes este vídeo vale venga seguimos en el vídeo como los dije aquí a mi izquierda a mi izquierda no sé izquierda o derecha ya me perdía se encuentra la playa la pequeña playa entonces vamos a ir ahí a ver vamos a explotar a ver lo que se encuentra ahí vale porque tanta gente que habla de marruecos marruecos no tiene nada marruecos pobreza marruecos tal vienen tantas pateras vienen tantas sabes por qué vienen tantas pateras es porque porque aquí hay muchos ladrones los que trabajan en el estado roban hacen mesa roban todo y dejan a los pobres aquí normal pero aquí lo que tiene aquí es que aquí tenemos oro oro ustedes no escuchan un refrán dice el moro que cago el oro pues esto es así me tiene que aquí se puede vivir bien se puede vivir bien marruecos pero qué pasa que un sueldo de 100 o 150 euros nadie puede vivir me entiende pero el resto del sueldo se lo llevan los grandes el rey y los que están alrededor de ellos vale siguen familia y por favor compartan este vídeo y like like y suscríbase al canal por eso le digo yo y la vida sigue y porque no seguimos y sigue porque yo se los digo que con 300 euros coge el billetito para marraques y ver a marruecos a disfrutar me entiende aquí es una zona muy turística pero turística total hay de todo de todos turistas de todo tipo de hola de todo tipo de sitios y así me entiende hay franceses españoles de inglaterra de todos los sitios hola aquí tenemos un inglés español youtube youtube ya la familia o la familia a lanzarote canarias gracias porque no estamos contentos este vídeo hay que romperlo hay que romperlo porque no así que los dejo vamos a bajar